¡Va la caja! ¡Va la caja! ¡Va la caja! ¡Va la caja! ¡Tápame, tápame, 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 tápame que tengo frío! ¿Cómo quieres que me tape si no me he puesto el abrigo? ¿Oyes? ¿Oyes, tápame? ¡Ábrele! ¡Se los habla de usted, mamá! ¡Ábrele! ¡Ándele, ábrele, pues! ¿Tiene usted algún defecto que ponernos? ¡Mírenos! Somos modelos del arte, bellas, finas, acabadas. Si usted nos mire pequeñas no es un defecto, es lo ajustado. ¡Ábrele ya! ¡Ah! ¡Oh, cabra polizón de la tiznada! ¿Ustedes creen que por sus uniformes militares, sus trajes de casimir, sus cuellos blancos almidonados y sus zapatos bien lustrosos huelen bien? Si el público va al teatro a ventilar sus malos humores, ¡cabrones! ¡Líbranos, señor, del mal gobierno! ¡Líbranos, mana! ¡Líbranos, señor, de la cocina! ¡Líbranos, mana! ¡Líbrame, señor, de mis enaguas! ¡Líbrame, señor! ¡Se hacen los disimulados! ¡Se hacen como que la Virgen les habla! ¡Ay, pues por eso no me contestan, mana! ¡Ay, mana, pues estos son los riesgos que corremos por trabajar en el teatro de revista, ¿no? ¡De las flechas de Cupido no sentimos el ardor! ¡Pas jamás hemos sabido lo que significa el amor! ¡Así se habla, mana! ¡Yo no nací para remedar camisas ni para arrullar escuincles! ¡Nosotras nacimos para brillar! ¡Nacimos pa' bailar! ¡Pa' cortarnos las greñas y hablar de la política! ¡Cállese la boca, vieja pelona, que está usted frente a gente decente! ¡Y no se asombran por lo pelones que andamos todas a encina! ¡Ya veaste, hasta el gobierno nos tiene pelones y con peinetas! ¡La política mexicana es una fruta prohibida para la mayoría de los analfabetas de este país! ¡Que no leen libros, ni revistas, ni diarios! ¡Ni tienen amigos, parientes o compadres que se encuentren cerca de donde se trafica la información! ¡Sus gajos y su jugo están hechos para el paladar de los enterados! ¡Que son minoría! Pero el público va al teatro a disfrutar de un bocado con el cual saciar su hambre Oigan, ¿se acuerdan de ese texto de la obra, su majestad, el hambre? ¡El negro fantasma de hambre nos mata! ¡México tiene hambre! ¡México se agota! ¡La plaga más grande, ruda nos azota! ¡Y los políticos en casa, fumándose su mota! ¡Somos completistas, señores lamebotas! ¡Qué daño les hacemos! ¡Suéltennos ya! ¡Ah! ¿Acaso no se burlan ustedes de nosotras diciendo que lo que nos falta de talento se lo ponemos al vestuario? ¡Yo diría lo contrario! ¡Lo que nos falta de talento, se lo quitamos! ¡Ay, cúbrete, Lupe, que te va a dar un aire! ¡Hay que ser como... ¡La política! ¡Una señorita recatada y modosita! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, 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 pam, 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 pam! ¡Estoy muy sobresentada! ¡Porque ya se acerca el día! ¡Que del brazo de mi novio entraré en la vicaría! ¡Ya me han encargado el traje! ¡Que desplazarse de fina! ¡Y mamá para este viaje! ¡Me ha comprado! ¡Vacelina! ¡Todos me aconsejan que en mi vida actual es muy conveniente para no andar mal! ¡Racatatatatatatatatatatam! ¡Tam, pam, pam, pam! ¡Pero soy tan inocente! ¡Que no es cierto comprender! ¡Para qué es la vaselina! ¡Ni en qué sitio la pondré! ¡Si usted ya lo sabe, me quiere explicar si el día de bodas la debo de usar! ¡Vos desde que se fue Porfirio a Dios del país! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La política perdió su virginidad! ¡Que don Porfirio no se dice nada porque se te seca la mano! ¡Uy! ¡Por eso nos tienen aquí encerradas y encuarteladas, ¿verdad? ¡Ah! ¡Fíjese nomás, encerradas por decir en público que el general Victoriano Huerta es bastante afecto a uncir su gallardo uniforme militar, su entrecano bigote varonil y a restregar su tufo alcohólico en el cuerpo y rostro de alguna ticlesilla de fama regular! ¡Estamos encerradas por extremar la nota obscena! ¡Por decir que con Villa o Zapata nos hubiera ido mejor! ¡Por decir que a fin de cuentas la revolución no sirvió de nada! ¡Los ricos se quedaron otra vez con el poder! ¡Puro atole con el dedo! ¡Solo por decir verdades estamos remitidas de prisión! ¡Diples, partiquinas, cupletistas, tenores, actores, espectadores, partícipes y no partícipes de las tandas! ¡Extra! ¡Extra! ¡Los teatros de barrio en México son los focos más grandes de prostitución y de infección moral! ¡Pues qué daño les hacemos, hijos del maíz, si nosotras solo somos actrices del llamado género chico! ¡Présteme su abanico, comadre, que hace hasta que te lo... ¡Ay, comadre, ya deje de estar malboreando! ¿No ve que por eso no nos quieran? ¡Por indecentes, por inmorales! ¡No nos quieren! ¡Y bien que les gusta! ¡Si todos estos van a vernos al teatro! ¡Y no solo ellos! ¡Sus jefes nos quieren! ¡Pero en la cama! ¡Nos intentan comprar! ¡Pero nosotras tenemos el poder! ¿Sabe por qué? ¿Por qué, mana? ¡Porque la señorita revolucionaria! ¡La política ha dejado sus satanismos porfirianos! ¡Ya no se pasean la alameda con su vestido de encaje y seda! ¡Ahora anda con nosotras en el guacamoleo! ¡Ay! ¡Los castos oídos de estos polizones no saben de lo que habla usted! ¡No! ¡No! ¡A ver, pregúntale! ¿Sabe usted lo que es el guacamoleo? ¡Ay, no! ¡A ver! ¿Usted sabe lo que es el guacamoleo? ¿Usted? ¡Ay, mana, pues ilústralos! ¡El guacamoleo es de manera precisa todo acto instintivo entre hombre y mujer! ¡O bien entre miembros del mismo sexo! ¡Uh! ¡Pretendiendo con ello la obtención de placer, digamos, carnal! ¡Mira! ¡Si bien que saben! Todos estos pegan la oreja a la puerta para escuchar lo que hay detrás ¿Saben qué hay aquí? ¡El ruido de la grilla, señores! ¡Donde se parte el queso y se reparten las quesadillas! ¡Y sépanselo bien que aunque nos encierren ya hay mítines subterráneos! ¡Y sin costo alguno, eh! ¡En cualquier cantina, fonda, tepachería, calle central o escondida vecindad! ¡Farmacio, droguería, ay! ¡Con un curado de apio, uno de tuna en el sabor del barrio! ¡La gente habla de ustedes! ¡Y mal! ¡Muy mal! ¡Se habla de políticos, presidentes y expresidentes! ¡Legidores, autoridades municipales, candidatos a la vicepresidencia! ¡Todo el gabinete y sus achichincles! ¡Los militares, los polizontes! ¡De nosotras siempre se ha hablado! ¡Mujeres tabla nos dicen las redondas féminas en sus hogares! ¡Pelona nos dicen los varones! ¡Que sienten nostalgia de nuestras trenzas! ¡Pero apenas pueden contener la ira o el deseo! ¡En ellos desata una boquita roja que exhala el humo de un cigarrillo elegante! ¡Los muslos al descubierto sobre un diminuto trato de lentezuela! ¡Y los olores de algún perfume de milugia! ¡Acompañado por el latir de un foxtrot! ¡Para después clavar el filoso puñal! ¡Oh! ¡Una larga guadaña con la curvada forma de la carcajada! ¡Eso es el teatro de revistas, señores! ¡La verdad que nos ve que apelar como incomoda! ¡Si no nos soltamos, pues ya nos soltarán mañana, ¿no? ¡Échate una! Soy capitán primero, el más valiente del batallón Pero cuando enamoro, soy general y de división ¡Ay, ay, 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 mi querido capitán! ¡Ay, ay, 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 mi querido capitán! ¡Se va a la caja, se va a la caja! ¡Se va a la caja, señores! ¡No se muevan! ¡La nueva escena con permiso! ¡Se va a la caja! ¡Se va a la caja, señores! ¡A la otra caja! ¡Se va a la caja, se va a la caja! ¡Se va a la caja, se va a la caja! Gracias.